Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la policía británica, porque como sabemos la policía británica de Sucset ha conseguido un Rolls Royce Ghost Black Batch y es de policía y como sabemos es real y no está en Dubai porque es uno de los modelos más rápidos y exclusivos del momento pero ha decidido alistarse a la policía de Succes en Reino Unido y definitivamente en Dubai se ha creado una escuela porque como sabemos cada vez más, bueno, en la policía de Dubai la mayoría de las patrullas son autodeportivos de ensueño y es cierto que en otros países europeos gozan desde hace tiempo con algún deportivo en sus filas como el caso del Lamborghini Huracán de la policía italiana o el Porsche Spyker C8 de la holandesa pero es que cada vez son más países occidentales que se animan a sumar un modelo de alta cama a su flota policial y bueno, y este fichaje llega del Reino Unido y se trata del Rolls Royce Ghost Black Batch de la policía Sucset y bueno, como sabemos, esta lujosa berlina que comparte numerosos elementos mecánicos con el BMW Series 7 supera los 5,3 metros de largo y rosa las 2,5 toneladas de peso pero representa unas prestaciones brillantes gracias a un motor V12 Turbo de 611 caballos más que el Ghost normal y bueno, es capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos y alcanza los 250 kilómetros por hora con suma facilidad, si bien su velocidad máxima es esta y es que no se ha fijado electrónicamente y bueno, aquí pueden ver imágenes del auto y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao